Un 8 por aquí. Un 7. Otro 2, va. Venga. ¿Cuándo fue la última vez que no dormiste en toda la noche? ¡Guau! Este es un tema, para mí es un tema. Es un tema. Por cualquier motivo, ¿eh? No dueras por cualquier motivo. Sí, yo tengo mal dormir. La verdad es que tuve una época que tuve bastante, que sufrí bastante de insomnio. Entonces, a día de hoy lo tengo como más o menos bastante regulado, controlado. Pero soy como los bebés, que es como tengo que irme a dormir a la misma hora. Cualquier cosa ya me... El dormir en otro sitio, el dormir a horas diferentes ya me descoloca. Pero bueno, por suerte lo pude mejorar. Y esto es una de las cosas, uno de los beneficios que me aportó el IOA. Me ayudó mucho con este tema. ¿Sí? ¿Cómo te ayudó? ¿Qué lo notaste? Bueno, claro, fue algo muy progresivo. Pero sí noté que, bueno, pues me ayudaba a ir calmando la mente, los pensamientos, que son al final los que no te dejan dormir, ¿no? Los que te producen a lo mejor una ansiedad, una inquietud. Y eso fue como muy progresivo, pero bueno, sí, me aportó mucho en ese aspecto. Ahora, me ha dado por recordar, porque yo ya no recordaba, pero sí que es verdad que a mí, yo estuve bastante tiempo haciendo yoga hace años, hasta hace poco, dos o tres años. Y recuerdo, yo me mordía mucho las uñas y recuerdo que a partir de la primera clase de yoga no me he vuelto a morder nunca más las uñas. Genial, ¿no? Y no sé por qué, bueno, supongo que algo se movería ahí dentro. Claro, bueno, al final entiendo que, claro, cuando se muerden las uñas es como para aliviar una tensión, ¿no? Es una tensión que se acaba convirtiendo como una especie de tic y... Sí, sí, es como pues los bebés que necesitan el chupete, ¿no? Sí, exacto, sabes más o menos. Como aliviar esa tensión, ese malestar. Entonces, bueno, pues claro, el yoga lo que alivia es un poco esta, ¿no? Esta sensación de malestar, de inquietud, de ansiedad, ¿no? Al final te ayuda mucho con ese aspecto. Bueno, pues ya tenemos una cosa más que el yoga, pues creas que no, ahí provoca cositas interesantes. Sí, y muchas más. Muchas más que si da tiempo hablaremos ahora. Vale. Que sí queda de tiempo. Una K. Un 6 de trébol. Venga, va, una 1, que hace tiempo que no la cogemos. Venga. Es tan grande el desapego que duele. Vale. ¿Qué podemos aportar a esta reflexión? Que, ojo, estás cogiendo cada concepto, ¿eh? Hay de todo, pero estás cogiendo la más... Sí, sí, sí. La más clave. Es profunda, vale. A mí esto me conecta con toda esta época que hemos pasado de aislarnos, ¿no? Aislarnos. Ya de por sí, nuestra sociedad es muy individualista, pero especialmente estos años nos han llevado todavía más al individualismo y al aislamiento. Entonces, para mí eso... Bueno, para mí y para todo el mundo, ¿no? Es algo muy doloroso. Y, bueno, creo que es algo que deberíamos intentar cambiar dentro de nuestras posibilidades. Dentro de lo que se nos permite y no se nos permite. Es que está el tema este del binomio apego-desapego, que cuidado, ¿eh? Cuidado esa relación de apego-desapego que es compleja. Sí, sí, sí. Ni una cosa ni la otra. Exacto. Un equilibrio. Buscar el equilibrio ahí. Un equilibrio siempre. Siempre. Eso siempre va a salir con beneficios. Los extremos nunca son buenos, desde luego. Exacto. Pues pasamos a otra.